Cádiz, buenos días, en directo la programación de la radio y de la tele, hoy no podíamos faltar, es martes, es el 22 del mes de septiembre. 22 de septiembre, hoy día sin coche, día mundial sin coche, a ver quién se atreve, a ver quién prueba a hacerlo, a ver quién olvida el coche hoy. Sí, bueno, que lo sepan, hoy además en el mundo entero se reconoce después de una semana de la movilidad, donde ejemplo también se ponía la de no coger vehículos, la de movernos a ser posible. Bueno, a esta hora, 18 grados centígrados en la bahía gaditana, cielos con alguna nube, pero eso sí, sin intención y previsión de lluvia, al menos por hoy y tampoco mañana, aunque tampoco sabemos. A esta hora de la mañana, 9 y un minuto, le saludamos, como decimos desde la radio y televisión pública gaditana, vamos como siempre a dar primeramente ese repaso, a ver el virus que nos cuenta en el día de hoy. Bueno, primero Fernando Simón, que admite que estamos en la segunda ola del coronavirus, dice, estamos en un incremento clarísimo y no me importa llamarlo segunda ola. Así decía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio. Bueno, pues ha admitido ayer lunes que, bueno, el agravamiento de la situación en nuestro país. Y en Andalucía vamos a hablar hoy de curados. En este caso sube respecto al último informe con un total de 23.883. Hablamos de curados, según los datos de la propia Consejería de Salud. Y 142 personas se encuentran hospitalizadas en la provincia, en nuestra provincia gaditana, por COVID-24 de ellas en la UCI. La Consejería de Salud y Familias ha notificado también ayer lunes 70 nuevos positivos y un solo fallecido. Bueno, pues estos son los datos más, no sé si preocupantes o no preocupantes. ¿Usted qué tal lo lleva? Pues como siempre, la mascarilla y la distancia. Guardemos, que es lo que nos piden y es lo que creo que está siendo efectivo en este caso. Vamos a pasar a otros argumentos, otros asuntos en Cádiz, en nuestra provincia. Los repasamos en los primeros titulares de la mañana. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. El Ayuntamiento de Cádiz ha constituido ayer lunes oficialmente la Mesa de Turismo y Comercio de la ciudad. Bueno, pues la concejala de Turismo y Comercio, Montesmure, ha convocado, como decimos, a los integrantes de esta mesa para abordar los retos que tiene la ciudad ante la situación de la pandemia por coronavirus. A esta reunión ha asistido además representantes de OREICA, de ASODEMER, Cádiz Centro Comercial Abierto, alojamientos turísticos y además representación de los partidos en el Pleno Municipal, el Partido Socialista, Ciudadanos y el concejal no adscrito. En este caso faltaban los representantes del Partido Popular, además del personal técnico de las dos delegaciones que están implicadas en esta Mesa de Turismo y Comercio. Por otra parte, el Ayuntamiento convoca para el próximo día 24 el Consejo Escolar Municipal. La concejala de enseñanza avanza que se va a estudiar la posibilidad de ampliar el plazo para presentar las propuestas a los premios Mejor Trajectoria Educativa y se van a abordar además las medidas anti-COVID, como es de esperar. Y el Puerta del Mar registra cinco donaciones multiorgánicas que han permitido 26 trasplantes de órganos en nuestro país. Salud y familias agradece así a las familias de los donantes este generoso gesto y lógicamente también a los profesionales sanitarios por esa implicación también en plena pandemia. Y empresarios del casino dicen, no vamos a consentir que el equipo de gobierno nos manipule. El concejal de Fomento, Carlos Parada, bueno, pues ha convocado con los emprendedores del centro de negocios este mismo jueves pasado mañana, por cierto, vísperas del Pleno, en que, bueno, se van a debatir una propuesta, la del Partido Popular, sobre el estado del edificio del casino. Y en la mañana de hoy, martes, ORECA Cádiz y Andalucía Noche van a entregar un manifiesto a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, bueno, solicitando a su vez al gobierno central un paquete de medidas que están en vigor y que se han, bueno, se ha demostrado totalmente ineficaces para frenar la pandemia, ya que desde el pasado día 17, donde se inició su aplicación, bueno, pues los contagios han ido aumentando, a pesar de haber finalizado la temporada veraniega y, por lo tanto, la afluencia masiva de establecimientos de hostelería. Y salimos un poquito también, nos acercamos en nuestra bahía, la aeronáutica, que inicia hoy martes una huelga sectorial en el conjunto del país también, pero con especial incidencia, como decimos, en ese polo industrial de Cádiz. Bueno, pues el coronavirus, mientras que sus trabajadores se movilizan contra las medidas de ajuste laboral, pues plantean grandes, se plantean las grandes empresas tractoras, pues remediar sobre esas medidas. Y por otra parte, la Delegación de Educación considera positivo el inicio del curso a pesar de las primeras cuarentenas. Bueno, se entienden que este plan inicial está funcionando bien, dicen, aunque anuncian mejoras medidas y de personal. Y los restos humanos, ayer hablamos de restos humanos hallados en la isleta, bueno, pues corresponden a un varón de 30 años del puerto de Santa María que estaba desaparecido. Y por otra parte, el Museo Litográfico de Cádiz reabrirá sus puertas en la mañana de hoy martes tras haberse procedido en él a distintas actuaciones de mantenimiento. El horario, por si tienen previsiones, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a viernes y el fin de semana también. Será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y una cosa más, en este caso, por parte de Diputación, que anima a los ayuntamientos a participar en convocatorias de ayudas a proyectos renovables. Las ayudas oscilarán de media entre 20 y 30% del coste de los proyectos y se van a asignar por concurrencia competitiva en función del nivel de madurez, de innovación, tecnología y también de gestión. Y gobiernos y sindicatos, bueno, acuerdan la regularización básica del teletrabajo, del empleo público. Tendrá carácter voluntario irreversible. Y se va a aprobar, bueno, pues, previsiblemente el 29 de este mismo mes. Así lo han indicado además fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Una cosa más, la Secretaría de Organización del Partido Socialista en Cádiz y Parlamentaria, la Secretaria, quiero decir, de Organización del Partido Socialista en Cádiz y Parlamentaria, Andaluza, ahora sí, Araceli Maese, bueno, pues, ha dejado claro que el evidente descontrol de la Junta en materia de residencias de mayores y personas con discapacidad y dice que es intolerable. Bueno, pues, un total, cambiamos de argumento y acabamos, 321 hoteles y 379 agencias y además puntos de venta, 120 apartamentos turísticos, bueno, pues, han adherido a un bono turístico de la Junta de Andalucía que se pondrá a disposición a todos los ciudadanos andaluces que viven por Andalucía desde, que viajen, quiero decir, por Andalucía desde el próximo día 1 de octubre hasta el próximo 31 de mayo ya del 2021. Como ven, seguimos hablando de turismo, de hoteles, de movimiento económico. Una vez que ya el verano ha pasado. No hace mucho, pero ya no estamos en verano. Existe una maquinaria que sigue funcionando pese a las distracciones que hemos tenido durante estos meses por culpa de la pandemia del virus. Las cosas no han salido como deberían, pero hay que seguir adelante. Nos vamos a acercar hoy a la Asociación de Jóvenes Empresarios con quienes queremos hacer un poco balance del verano y mirar un poco de futuro, mirar al futuro con ganas y con perspectiva, con proyectos y con ilusión sobre todo. Juan Antonio Parra es vicepresidente de la entidad provincial, a quien vamos a dar la bienvenida y saludamos. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias por la acogida y levantar el teléfono cada vez que se llama. Juan Antonio, seguimos adecuándonos un poco y mira por dónde. Ya pasó el verano. Y podemos mirar un poquito hacia detrás, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? ¿O cuál es la fotografía que se tiene a día de hoy, 22 de septiembre? Pues nada, Juan. Como bien sabemos, bueno, el COVID ha sido y será el protagonista de este año, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial durante todo este año. Y bueno, veremos cuánto nos dura, ¿no?, el año que viene. Entonces, bueno, con cierto miedo a nivel empresarial de lo que puede venir, ¿no?, todavía, ¿no? Ha sido un año complicado, está siendo un año complicado, en el cual, pues, nos hemos visto sumergidos de buenas a primeras en un cambio total en nuestra manera de trabajar, en el cual ya tenemos información, ¿no?, que actualmente hay más de 620 empresas en Cádiz que se han llevado por delante, normalmente en el sector de ferrería, del ocio nocturno, del turismo. Entonces, bueno, pues ahora mismo intentando que este final de año, pues, bueno, recuperar ese tiempo que hemos estado cerrados y, bueno, intentando sobre todo las empresas dar un poco, un paso más a esta digitalización que es tan fundamental en estos tiempos. Hubo las medidas, un protocolo a intervención, a ver qué tal iba a salir la cosa. Sí has dicho, desgraciadamente, empresarios y empresas que se han quedado en el camino, pero aquellas un poco que siguen funcionando y que siguen trabajando ha salido bien, finalmente, ese protocolo, porque, bueno, era algo de lo que no teníamos ni idea cómo actuar y, sin embargo, gente ha habido, turismo ha habido y empresas, no solamente con el turismo, sino en otros ámbitos, afortunadamente, han sabido también tirar para adelante. Efectivamente, bueno, hemos podido comprobar que las empresas y demás, bueno, sobre todo ese ADN gaditano, que además de constantemente luchar por sobrevivir en el mundo empresarial, pues, bueno, tenemos esas ideas y han profiterado ciertas empresas que abarcan, al final, el sector de tema de carpintería, para el tema de los aluminios, el tema de las limpiezas y demás, por lo tanto, se han creado también nuevas empresas, por parte de lo que te estaba comentando en el tema de reparto domicilio, logística y demás. Entonces, sí que es verdad que hemos perdido empresas, pero se han creado otro tipo de empresas. Pues mira, ¿por dónde? Se hablaba también de esas ideas, ¿no?, de poner en práctica, que han servido, como me estás diciendo, ideas que se siguen poniendo con miradas ya, Juan Antonio, estamos en otoño, estamos en septiembre, ideas de futuro, no sé cómo se lleva, qué guión vais a utilizar, me imagino que estáis trabajando en ello, claro. Claro, bueno, nosotros, desde nuestra asociación y demás, lo que estamos, vamos a hacer una serie de eventos orientados un poco al tema de la digitalización, para que las empresas den ese paso, prácticamente obligatorio. Bueno, Juan, sabemos que había dos factores que se deberían haber implantado muchísimo antes, antes de que entrara la pandemia, como puede ser esta que te comento, la digitalización o el posible teletrabajo. Entonces, muchos de los eventos me han ido orientados a eso, a que las empresas aditadas, que muchas de ellas estaban dos o tres pasos hacia atrás con respecto a otros de la, fuera de la provincia, pues se vayan adecuando, ¿vale? En el aspecto sanitario, lo hemos podido también comprobar, en temas de televisión y demás, hemos sido una provincia que no hemos tenido tantos afectados como otras, se ha hecho un muy buen trabajo, ha existido esa separación social, ese tipo de higiene y demás, por lo tanto, en la parte sanitaria hemos trabajado muy bien, ahora hay que dar un paso más a la digitalización para poder adaptarnos a los nuevos tiempos que nos hemos visto obligados. Has mencionado antes el teletrabajo, y hemos dicho esta mañana que gobiernos y sindicatos se acuerdan regularlo, una regulación básica de teletrabajo en el empleo público. Sé que habéis tenido ya desde el mes de marzo ocasión de, precisamente, hablar con empresas y empresarios que siguen trabajando desde casa. Cada vez es más la gente que se suma a ello, y no sé si dais la aprobación de que es efectivo. Sí, efectivamente. Por desgracia, nos cuentan muchas veces, inclusive, que se trabaja inclusive más, porque hay que separar un poco, es una de las cuestiones que se estaban hablando ahora mismo en este tipo de convenios y demás, enmarcan muy bien el tema de las horas, porque al final el que está en casa parece que el trabajador al final está siempre disponible, pero sí que es verdad que nosotros hemos podido comprobar sobre las estadísticas que hemos realizado en que la producción, inclusive, aumenta. O sea, el trabajador se encuentra mucho más cómodo y produce más. Por lo tanto, creemos que será algo fundamental lo que tiene que ver con cómo consistir entre el empleado y la empresa, que eso es uno de los puntos que se están viendo ahora para que entre ambos se pueda repartir ese gasto y demás. Me alegra mucho que, bueno, ya que sois jóvenes, también lo entiendo, que reconozcáis que, bueno, ahora aquí en casa no haga nada, ¿eh? También hay que decirlo. Pero que sí la gran mayoría cuando ha hecho teletrabajo, y no solamente por la pandemia, mucho antes de la pandemia ya venía gente trabajando desde casa, es bastante más el trabajo que se realiza, y ahí es donde deberíamos estudiar un poquito, ¿no? Que hay que saber hacer un poco para no trabajar más de la cuenta, que no es por trabajar más, es simplemente porque le estás restando tiempo a la familia y a otros quehaceres diarios. Claro, Juan, lo que comentas y demás, ten en cuenta que existen ya una serie de herramientas y demás que te permite, obviamente, poniendo comillas, ¿vale?, pero te permite controlar a ese trabajador en el aspecto de que tú te puedas saber que las horas que se encuentra trabajando las está desempeñando. Pero sí que es verdad que, sobre todo, el empresario tiene que seguir mirando por ese trabajador que tiene una serie de horas y poder aceptarla y demás para que después pueda conciliar su vida familiar tan importante para que siga rindiendo al mismo nivel. Desde luego, el resultado se ve, se ve finalmente. Bueno, Juan Antonio, yo no sé si ese reconocimiento, esa cita anual de reconocer a los jóvenes empresarios de la provincia, ¿se prevé algo para este año? Sí, los premios hacen, me imagino que nos hablas y demás. Pues, bueno, en primer lugar, tengo que agradecer, Juan, a nuestro patrono Soguar del Sol. Estamos muy agradecidos en el acompañamiento que hemos tenido siempre con él. Nos ayuda mucho en cada evento que ponemos a organizar. Y, como no, a nuestro patrocinador principal de AGE, que es Caichabán, que sigue volcada con el emprendimiento y la calidad de las empresas avitanas. Este año se vuelve a celebrar. Lo tenemos el día 2 a las 11 de la mañana en el edificio Marifa. El 2 de la mañana, sí. Por primera vez, bueno, pues lo vamos a retransmitir por el streaming. Por temas sanitarios, habrá una reducción de personal. Por lo tanto, para que nadie se lo pueda perder, se va a retransmitir a través de nuestros canales en AGE. O sea, que podemos estar todos en este caso. Sí, sí, sí. Vamos a acabar todos. Es más, creo que no debería espartar un año más y ver, sobre todo, ese emprendimiento gaditano, esas ideas gaditanas que no se pierden. Oye, recordamos, el 2 de octubre, ¿un horario concreto? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, o sea que podemos, por ejemplo, mirar en el Facebook mismo de la propia asociación. Efectivamente, a través de nuestros canales principales, como es el Facebook y demás, vendrá toda la información días anteriores para que estéis totalmente informados y podáis conectar a la plataforma y podéis ver los premiados una vez más. Premios AGE 2020, donde también habrá reconocimiento, lógicamente, y más justificado que nunca, por ese enorme esfuerzo que se ha hecho para combatir, como decimos, el virus. Una cosita más, Juan Antonio. ¿Se sigue con algún tipo de relación, de contacto, digo, con, no sé si con los gobiernos, con el central, con el de la Junta de Andalucía, que pueda ayudar un poco a esa información para seguir encarregando un poco la situación? Sí, bueno, nosotros, aparte como de AGE Cádiz, pertenecemos también a Andalucía y constantemente estamos sentándonos con los diferentes gobiernos autonómicos y provinciales, barajando muchas alternativas, presionando un poco, porque, bueno, existen medidas que hemos comprobado que se han realizado, como puede ser el tema de los hosteleros, el tema del ocio nocturno, que no han sido efectivas, porque, obviamente, han seguido aumentando los contagios. Por lo tanto, estamos barajando otro tipo de alternativas, que, sobre todo, a este tipo de sector, los beneficie, porque actualmente están muy castigados y, como empresarios, nos tenemos que poner en su situación que un día que estamos cerrados es un día menos para comer. Desde luego. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. No sé si se queda algo en el tintero. Sí, bueno, una cosa muy importante, Juan, es que tenemos el día 24 de septiembre, este jueves, un evento en streaming a través del canal de YouTube de AGE. Hacemos un llamamiento a todas las personas y a los posibles seguidores de la tendencia de los influencers. Eso es algo, a día de hoy, que lo vemos constantemente, lo podemos encontrar hasta en el telediario, que nos hablan de TikTok. Por ejemplo, ahora es un tema candente, con el tema de Estados Unidos, que no saben si se atraece esa plataforma. Por lo tanto, vamos a tener un día magnífico, empieza a las cinco y media de la tarde. Vamos a tener, por ejemplo, al Cristian, que es muy famoso aquí en San Fernández. Siempre es reconocido, sí. Claro, es cofundador de Puttersburg. Vamos a tener a un chico de Barcelona, que fue el segundo contagiado en Cataluña. Aumentó en 30.000 seguidores en su confinamiento. Cómo se viralizó su caso de COVID-19. Vamos a tener show de magia. O sea, va a ser una tarde fantástica, que esperemos que no lo perdáis. ¿Recordamos el día? El día 24 de septiembre. Arrancamos a las cinco y media de la tarde. Pues otra de las citas antes de los premios que quiere organizar la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE. Estamos hablando con su vicepresidente, Juan Antonio Parra. Juan Antonio, gracias hoy martes por acudir, aunque sea telefónicamente, levantar el teléfono y responder y compartir un ratito sobre lo que habéis hecho, que no ha sido poco durante todo este verano y mirando al futuro, cómo no. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias sobre todo que sigáis contando con nosotros, que podamos dar esa imagen de los jóvenes empresarios que sigan apostando por nuestra asociación, que somos los que estamos a pie de cañón, sobre todo con los jóvenes empresarios, y nada, que estamos aquí para lo que nos sirve. Bueno, muy bien. La maquinaria sigue funcionando, son jóvenes y empresarios, hay que contar con ellos. Lo dicho, hasta un próximo día. Venga, muchas gracias, Juan. Un saludo. 9-20 minutos, argumentamos más noticias que tienen que ver con nuestra ciudad. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Como decimos en nuestra ciudad, también en nuestra provincia, CESIF y María Blanca denuncian la falta de personal y sobrecarga en la atención primaria. Bueno, consideran que las nuevas tareas como contra la pandemia están suponiendo sobrecarga las ya mermadas plantillas de los centros de salud que también hemos denunciado y hemos puesto sobre aviso también desde este programa. CESIF ha reclamado a la Consejería de Salud que incremente la contratación de personal en la atención primaria. El sindicato considera que la situación es caótica e insostenible en los centros de salud del distrito Bahía de Cádiz, La Janda. Advierten que faltan efectivos en todos los servicios de primaria y en todas las categorías profesionales. Denunciamos la situación caótica, insostenible, que vive nuestra atención primaria, en concreto en el distrito sanitario Bahía de La Janda. Faltan muchísimos profesionales, todas y cada una de las categorías profesionales. Debido a esto, hay una sobrecarga enorme de trabajo. Se encuentran desbordados realizando labores de triaje que no le competen, atendiendo llamadas, dando citas, atendiendo la demanda de los usuarios que acuden a los centros. Otro ejemplo lo tenemos también los médicos de familia. Se están haciendo cargo del cupo de los compañeros. Tienen sus propias agendas, agendas de permanencia, agendas COVID. Faltan epidemiólogos, faltan rastreadores, enfermeros, trabajadores sociales. Por su parte, la Marea Blanca Gaditán ha denunciado también que la atención primaria se encuentra al borde de la resistencia. Han señalado que se trata de un nivel asistencial que viene sufriendo recortes durante la última década y donde no se han contratado profesionales suficientes para el abordaje de la pandemia. Un trabajo que, según Marea Blanca, está suponiendo una sobrecarga en los centros de salud, la puerta de entrada al sistema sanitario y donde se resuelve el 90% de las necesidades de los pacientes. avisan de que cuando no funcionan se sobrecargan las urgencias hospitalarias. La situación de la atención primaria exige la reposición de la plantilla de forma inmediata porque la llegada de la gripe puede aún complicar más la situación actual. Nuestros responsables tienen que entender que no es posible mantener las plantillas actuales para controlar no solo la pandemia sino el resto de las enfermedades. Los centros de salud se están convirtiendo en centros de llamadas telefónicas. Eso es acabar con la atención primaria. Estas valoraciones las ha incluido la Marea Blanca en un análisis que ha publicado sobre la situación actual de la atención primaria en Cádiz. Y vamos a cerrar este bloque informativo el primero de la mañana con ese primer paso en el macro proyecto de rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco. Sale a licitación el estudio geotécnico de esta actuación que financia la estrategia EDUSE. El Ayuntamiento da pistoletazo de salida a las actuaciones para transformar los depósitos de tabacalera. Sale a licitación el estudio geotécnico que en el plazo de dos meses permitirá afrontar el proyecto de ejecución para la rehabilitación de estos espacios. Los antiguos depósitos de tabaco ocupan una manzana de extramuros con más de 40.000 metros cuadrados. Un espacio infrautilizado hasta ahora que en su día sirvió como almacenamiento y oficinas de la antigua tabacalera. El proyecto para su puesto en valor convertirá estas naves en un espacio para actos culturales, exposiciones, emprendimiento e inclusión social. En el primero de ellos se consistirá en salas de lectura, de estudio, espacios abiertos y expositivos con exposiciones en su planta baja porque este es el depósito que lleva a tener de dos alturas y en la parte de arriba en la planta alta queremos ubicar iniciativas empresariales que tengan que ver con el ámbito de la cultura porque la rehabilitación completa de los depósitos va a tener un enfoque muy cultural. En el almacén segundo está destinado a ser un espacio polivalente para usos culturales y demás obras de teatro, conciertos, espectáculos, etc. Y el almacén número 5 que es el transversal funcionará para la inclusión social a través de la formación y el empleo. Arranca así el calendario para la transformación de estos equipamientos es el proyecto más ambicioso de la estrategia EDUSI financiada en un 80% con fondos europeos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El presupuesto de la rehabilitación supera los 5 millones de euros y permitirá contar con un equipamiento cultural público al servicio de la dinamización de barrios como Loreto o Cerro del Moro. La rehabilitación es un edificio muy antiguo y se van a retirar materiales de la cubierta en cuya composición intervenía incluso amianto y sin embargo lo vamos a sustituir por paneles solares fotovoltaicos se van a crear incluso aljibes que van a recoger el agua de la lluvia de manera que va a ser un edificio con un consumo cero energético se autoabastece entonces toda esa obra no va a durar dos años de manera que en el 2023 sí que esté abierta la ciudadanía y tenga todos sus servicios porque pueda ser utilizado por la ciudadanía. Según los planes municipales a comienzos de octubre se organizará un evento participativo para difundir el proyecto y los detalles de la intervención sobre los antiguos depósitos de tabaco que será retransmitido por streaming. Bueno pues no hay tiempo para demasiado más 9.26 de la mañana es martes el día hoy que me he quedado yo en blanco hoy estamos hemos dicho ya a 22 del mes de septiembre pasan los días que no lo creemos sigue el otoño acaba de empezar y acabamos de empezar la programación en directo en la radiotelevisión pública de Cádiz desde Onda Cádiz se quedan ahora con Ángulo Abierto con El Mirador con Cádiz contigo con la primera edición de los servicios informativos en fin tenemos una buena jornada que compartir esperamos como siempre estar a la altura disfruten de ella porque hay mucho que contar hasta ahora hasta mañana